La tormenta tropical, para el fin de semana estamos haciendo recorridos por todas las calicheras para ver la manera de desaguar sin afectar a los vecinos. Pues están prácticamente al máximo y ahorita lo que pretendemos es ver la manera de poder sacar el agua. Vamos a solicitar el apoyo a Comapa, obras públicas y empresarios para ver si nos pueden prestar pipas para ir y poder sacar el agua porque es la única manera sin afectar a los vecinos. Son alrededor de 6 calicheras, sí pero unas tienen desagüe natural que van al dren y otras que regresadamente no cuentan con esa salida. Sí, se espera para entre viernes y sábado, limpiar sus patios, no tirar basura, pues todas las recomendaciones que anteriormente se les ha estado dando para evitar las inundaciones o los tapones de los glenes y coladeras.